Hoy leemos El alquimista de H.P. Lovecraft y otros dos cuentos de este autor. El alquimista es un relato de terror escrito cuando Lovecraft tenía 17 y 18 años y publicado por primera vez en la edición de The Unite Amateur, el gran renovador de la literatura de terror en el siglo XX, se inclinó en esta temprana ficción por el clásico cuento gótico. Ahora damos comienzo a estos tres cuentos. Espero que te gusten. El alquimista. Cuento de Lovecraft. Allá en lo alto, coronando la hermosa cima un montículo escarpado, de falda cubierta por los árboles dudosos de la selva primordial, se levanta la vieja mansión de mis antepasados. Durante siglos sus almenas han contemplado ceñudas el salvaje y extidentado terreno circundante, sirviendo de hogar y fortaleza para la casa altanera, cuyo honrado linaje es más viejo aún que los muros cubiertos de musgo del castillo. Sus antiguos torreones, castigados durante generaciones por las tormentas, demolidos por el lento pero implacable paso del tiempo, formaban en la época feudal una de las más temidas y formidables fortalezas de toda Francia. Desde las aspilleras de sus parapetos y desde sus escarpadas almenas, muchos barrones, condes y aún reyes han sido desafiados sin que nunca resonara en sus espaciosos salones el paso del invasor. Pero todo ha cambiado desde aquellos gloriosos años. Una pobreza rayana en la indigencia, unida a la altanería que impide aliviarla mediante el ejercicio del comercio, ha negado a los vástagos del linaje la oportunidad de mantener sus posesiones en su primitivo esplendor y las derruidas piedras de los muros, la maleza que invade los patios, el foso seco y polvoriento, así como las baldosas sueldas, las tablazones comidas de gusanos y los deslucidos tapices del interior. Todo marra un melancólico cuento de pérdidas grandezas. Con el paso de las edades, primero una, luego otra, las cuatro torres fueron derrumbándose hasta que tan solo una sirvió de cobijo a los tristemente menguados descendientes de los otra poderosa señores del lugar. Fue en una de las vastas y lóbregas estancias de esa torre que aún seguía en pie donde yo, Antoine, el último de los desdichados y maldecidos contes, vine al mundo, hace diecinueve años. Entre esos muros y entre las oscuras y sombrías frondas, los bajes barrancos y las grutas de la ladera, pasaron los primeros años de mi atormentada vida. Nunca conocía a mis progenitores. Mi padre murió a la edad de treinta años, un mes después de mi nacimiento, alcanzado por una piedra de uno de los abandonados parapetos del castillo, y, habiendo fallecido mi madre al darme a luz, mi cuidado y educación corrieron a cargo del único servidor que nos quedaba, un hombre anciano y fiel de notable inteligencia, que recuerdo que se llamaba Pierre. Yo no era más que un chiquillo, y la carencia de compañía que eso acarreaba se veía aumentada por el extraño cuidado que mi añoso guardián se tomaba para privarme del trato de los muchachos campesinos, aquellos cuyas moradas se desperdigaban por los llanos, en la base de la colina. Por entonces, Pierre, me había dicho que tal restricción era debida a que mi nacimiento noble me colocaba por encima del trato con aquellos plebeyos compañeros. Ahora sé que su verdadera intención era ahorrarme los bajos rumores que corrían acerca de la espantosa maldición que afligía mi linaje. Cosas que se contaban en la noche y eran magnificadas por los sencillos aldeanos según hablaban en voz baja al resplandor del hogar en sus chozas. Aislado de esa manera, librado mis propios recursos, ocupaba mis horas de infancia en ojear los viejos tomos que llenaban la biblioteca del castillo colmada de sombras y en vagar sin ton ni son por el perpetuo crepúsculo del espectral bosque que cubría la falda de la colina. Fue quizás merced a tales contornos el que mi mente adquiriera pronto tintes de melancolía. Esos estudios y temas que tocaban lo oscuro y lo oculto de la naturaleza eran lo que más llamaba mi atención. Pero poco fue lo que me permitieron saber de mi propia ascendencia y lo poco que supe me sumía en ondas de presiones. Quizá al principio fue sólo la clara renuencia mostrada por mi viejo preceptor a la hora de hablarme de mi línea paterna lo que provocó la aparición de ese terror que yo sentía cada vez que sementaba a mi gran dinaje. Aunque al abandonar la infancia conseguí fragmentos inconexos de conversación dejados escapar involuntariamente por una lengua que ya iba traicionándolo con la llegada de la serilidad y que tenían alguna relación con un particular acontecimiento que yo siempre había considerado extraño y que ahora empezaba a volverse turbiamente terrible. A lo que me refiero es a la temprana edad en la que los contes de mi linaje encontraban la muerte. Aunque hasta ese momento había considerado un atributo de familia el que los hombres fueran de corta vida más tarde reflexioné en profundidad sobre aquellas muertes prematuras y comencé a relacionarlas con los desvaríos del anciano que a menudo mencionaba una maldición que durante siglos había impedido que la vida de los portadores del título sobrepasase la barrera de los treinta y dos años. En mi vigésimo segundo cumpleaños el añoso Pierre me entregó un documento familiar que, según decía, había pasado de padre a hijo durante muchas generaciones y había sido continuado por cada poseedor. Su contenido era de lo más inquietante y una lectura pormenorizada confió la gravedad de mis temores. En ese tiempo mi creencia en lo sobrenatural era firme y arraigada. De lo contrario hubiera hecho a un lado con desprecio el increíble relato que tenía ante los ojos. El papel me hizo retroceder a los tiempos del siglo XIII cuando el viejo castillo en el que me hallaba era una fortaleza temida e inexpugnable. En él se hablaba de cierto anciano que una vez vivió en nuestras posesiones. Alguien de no poco talento aunque su rango apenas rebasaba el del campesino. Era de nombre Michel de usual sobrenombre Mauveis el malado debido a su siniestra reputación a pesar de su clase había estudiado buscando cosas tales como la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud y tenía fama de ducho en los terribles arcanos de la magia negra y la alquimia. Michel Mauveis tenía un hijo llamado Charlie un mozo tan avanzado como él mismo en las artes ocultas habiendo sido por ello apodado el brujo ambos evitados por la gente de bien eran sospechosos de la práctica más odiosa el viejo Michael era acusado de haber quemado viva a su esposa a modo de sacrificio al diablo y en lo tocante a las incontables desapariciones de hijos pequeños de campesinos se tendía a señalar su puerta pero a través de las oscuras naturalezas de padre e hijo brillaba un rayo de humanidad y redención el malvado viejo quería a su retoño con fiera intensidad mientras que el mozo sentía por su padre una devoción más que filial una noche el castillo de la colina se encontró sumido en la más tremenda de las confusiones por la desaparición del joven Gufri hijo del conde Henry un grupo de búsqueda encabezado por el frenético padre invadió la choza de los brujos hallando al viejo Michael mientras tranteaba en un inmenso caldero que bullía violentamente sin más demora llevado por la furia y desesperación desbocadas el conde puso sus manos sobre el anciano mago y al aflojar su brazo mortal la víctima ya había expirado entre tanto los alegres criados proclamaban el descubrimiento del joven Gufri en una estancia lejana y abandonada del edificio anunciándolo muy tarde ya que el pobre Michael había sido muerto en vano al dejar el conde a sus amigos la miseria cabaña del alquimista la figura de Charles hizo acto de presencia bajo los árboles la charla excitada de los domésticos más próximos le reveló lo sucedido aunque pareció indiferente en un principio al destino de su padre luego yendo lentamente al encuentro del conde pronunció con voz apagada pero terrible la maldición que en adelante afligiría a la casa del C nunca sea que un noble de tu estirpe homicida viva para alcanzar mayor edad de la que ahora posees proclamó cuando repentinamente saltando hacia atrás el negro bosque sacó de su túnica una redonda de líquido incoloro que arrojó al rostro del asesino de su padre desapareciendo al amparo de la negra cortina de la noche el conde murió sin decir palabra y fue sepultado al día siguiente con apenas treinta y dos años nunca descubrieron rastros del asesino aunque implacables bandas de campesinos batieron las frondas cercanas y las praderas que roteaban la colina el tiempo y la falda de recordatorios aminoraron la idea de la maldición de la muerte de la familia del conde muerto así que cuando Goffrey causante inocente de toda la tragedia y ahora portador de un título murió traspasado por una flecha en el transcurso de una cacería a la edad de treinta y dos años no hubo otro pensamiento que el de pesar por su deceso pero cuando años después el nuevo joven conde de nombre Robert fue encontrado muerto en un campo cercano y sin mediar causa aparente los campesinos dieron el murmurar acerca de que su amo apenas sobrepasaba los treinta y dos cumpleaños cuando fue sorprendido por su temprana muerte Luis, hijo de Robert fue descubierto ahogado en el foso de la misma fatídica edad y de ahí la crónica ominosa recorría los siglos Henry, Robert, Antoine y Armand privados de vidas felices y virtuosas cuando apenas rebasaban la edad que tuvieran su infortunado antepasado al morir según lo leído parecía cierto que no me quedaban sino once años mi vida tenía entonces en tan poco se me hizo ahora más preciosa cada mes que pasaba y me fui progresivamente sumergiendo en los misterios del oculto mundo de la magia negra solitario como era la ciencia moderna no me había perturbado y trabajaba como en la edad media tan empeñado como estuviera el viejo Miquel y el joven Charles en la adquisición de el saber demonológico y alquímico aunque leía cuanto caía en mis manos no encontraba explicación para la extraña maldición que afligía a mi familia en los pocos momentos de pensamiento racional podía llegar tan lejos como para buscar alguna explicación natural atribuyendo las tempranas muertes de mis antepasados al siniestro Charles y sus herederos pero descubriendo otras minuciosas investigaciones que no había descendientes conocidos del alquimista me volví nuevamente a los estudios ocultos y de nuevo me esforcé en encontrar un hechizo para liberar a mi estirpe de esta terrible carga en algo estaba plenamente resuelto no me casaría jamás y ya que las ramas restantes de la familia se habían extinguido pondría fin conmigo a la maldición cuando yo frisaba los treinta el viejo Pierre fue reclamado por el otro mundo lo enterré sin ayuda bajo las piedras del patio por el que tanto gustara deambular en vida así quedé para meditar en soledad siendo el único ser humano de la gran fortaleza y en el total aislamiento mi mente fue dejando de rebelarse contra la maldición que se avecinaba para casi llegar a acariciar ese destino con el que se habían encontrado tantos de mis antepasados pasaba mucho tiempo explorando las torres y los salones ruinosos y abandonados que el temor juvenil me había llevado a rehuir y que al decir del viejo Pierre no habían sido hollados por ser humano durante casi cuatro siglos muchos de los objetos hallados resultaban extraños y espantosos mis ojos descubrieron muebles cubiertos de polvo de siglos desmoronándose en la putrides de larga exposición a la humedad de larañas en una profusión nunca vista antes brotaban por doquier e inmensos murciélagos agitaban las alas e inmensas por todos lados en las que por otra parte vacías tinieblas guardaba el cálculo más cuidadoso de mi edad exacta aún de los días y horas ya que cada oscilación del péndulo del gran reloj de la biblioteca desgranaba una pizca más de mi condenada existencia al final estuve cerca del momento tanto tiempo contemplando con aprehensión dado que la mayoría de mis antepasados fueron abatidos poco después de llegar a la edad exacta que tenía el conde Henry al morir yo aguardaba en cualquier instante la llegada de una muerte desconocida en qué extraña forma me alcanzaría la maldición eso no sabía decirlo pero estaba decidido a que al menos no me encontrará temorizado o pasivo con renovado vigor me apliqué al examen que el viejo castillo y cuanto contenía el suceso culminante de mi vida tuvo lugar durante una de mis exploraciones más largas en la parte abandonada del castillo a menos de una semana de la fatídica hora que yo sabía había de marcar el límite final a mi existencia en la tierra más allá de la cual yo no tenía siquiera atisbo de esperanza de conservar el hálito había empleado la mejor parte de la mañana yendo arriba y abajo por las escaleras medio en ruinas en uno de los más castigados de los antiguos torreones en el transcurso de la tarde me dediqué a los niveles inferiores bajando lo que parecía ser un calabozo medieval o quizá un polvorín subterráneo más bajo mientras deambulaba lentamente por los pasadizos llenos de incrustaciones al pie de la última escalera el suelo se tornó sumamente húmedo y pronto a la luz de mi trémula antorcha descubrí que un muro sólido manchado por el agua impedía mi avance girándome para volver sobre mis pasos fui a poner los ojos sobre una pequeña trampilla con ganillo directamente bajo mis pies deteniéndome logré alzarla con dificultad descubriendo una negra abertura que de la que brotaban tóxicas sumarezas que hicieron chisporrotear mi antorcha a cuyo titubeante resplandor vislumbré una escalera de piedra tan pronto como la antorcha que yo había batido hacia las repelentes profundidades ardió libre y firmemente emprendí el descenso los peldaños eran muchos y llevaban a un angosto pasadizo de piedra que supuse muy por debajo del nivel del suelo este túnel resultó de gran longitud y finalizaba en una masiva puerta de roble resumante con la humedad del lugar que este túnel resultó de gran longitud y finalizaba en una masiva puerta de roble resumante con la humedad del lugar que resistió firmemente cualquier intento mío de abrirla cesando tras un tiempo en mis esfuerzos me había vuelto un trecho hacia la escalera cuando sufrí de repente una de las impresiones más profundas y enloquecedoras que pueda concebir la mente humana sin previo aviso escuché crujir la pesada puerta a mis espaldas girando lentamente sobre sus oxidados goznes mis inmediatas sensaciones no son susceptibles de análisis encontrarme en un lugar tan completamente abandonado como yo creía que era el viejo castillo ante la prueba de la existencia de un hombre o un espíritu provocó en mi mente un horror de lo más agudo que puede imaginarse cuando al fin me volví y encaré la fuente del sonido mis ojos debieron desorbitarse ante lo que veían en un antiguo marco gótico se encontraba una figura humana era un hombre vestido con un casquete y una larga túnica medieval de color oscuro sus largos cabellos y frondosa barba eran de un negro intenso y terrible de increíble profusión su frente más alta de lo normal sus mejillas consumidas llenas de arrugas y sus manos largas semejantes agarras y nudosas eran de una mortal y marmorea blancura como nunca antes viera en un hombre su figura enjuta hasta asemejarla a un esqueleto estaba extrañamente cargada de hombros y casi perdida desde los voluminosos pliegues de su peculiar vestimenta pero lo más extraño de todo eran sus ojos cavernas gemelas de negrura abisal profundas en saber pero inhumanas en su maldad ahora se clavaban en mí lacerando mi alma con su odio manteniéndome sujeto al sitio por fin la figura habló con una voz retumbante que me hizo estremecer debido a su honda impiedad de implícita malevolencia el lenguaje empleado en su discurso era el decadente latín usado por lo menos eruditos durante la edad media y pude entenderlo gracias a mis prolongadas investigaciones en los tratados de los viejos alquimistas y de monólogos esa aparición hablaba de la maldición suspendida sobre mi casa anunciando mi próximo fin e hizo hincapié en el crimen cometido por mi antepasado contra el viejo Michael Movis recreándose en la venganza de Charles de Saussure relató como el joven Charles había escapado al amparo de la noche volviendo al cabo de los años para matar al heredero Goffrey con una flecha en la época en que éste alcanzó la edad que tuviera su padre al ser asesinado como había vuelto en secreto al lugar estableciéndose ignorado en la abandonada estancia subterránea la misma en cuyo umbral se recortaba ahora el odioso narrador como había apresado a Robert hijo de Goffrey en un campo forzándolo a ingerir veneno y dejándolo morir a la edad de 32 manteniendo así loca profecía de su vengativa maldición entonces me dejó imaginar cuál era la solución de la mayor de las incógnitas como la maldición había continuado desde el momento en que según las leyes de la naturaleza charles charles hostil hubiera debido morir ya que el hombre se perdió en discresiones hablándome sobre los profundos estudios de alquimia de los dos magos padre e hijo y explayándose sobre la búsqueda de charles de el elixir que podría garantizarle el goce de la vida y la juventud eterna por un instante su entusiasmo pareció desplazar de aquellos ojos terribles el odio mostrado en un principio pero bruscamente volvió el diabólico resplandor y con un estremecedor sonido que recordaba el siseo de una serpiente alzó una redoma de cristal con evidente intención de acabar con mi vida tal como hiciera Charles 600 años antes de mi antepasado llevado por algún protector instinto de autodefensa luché contra el encanto que me había tenido inmóvil hasta ese momento y arrojé mi antorcha ahora moribunda contra el ser que amenazaba mi vida escuché como la ampolla se rompía de forma inocua contra las piedras de pasadizo mientras la túnica del extraño personaje se incendiaba alumbrando la horrible escena con un resplandor fantasmal el grito de espanto y de maldad impotente que lanzó el frustrado asesino resultó demasiado para mis nervios ya estremecidos y casi desmayado al suelo fancoso caí cuando por fin recobré el conocimiento todo estaba espantosamente oscuras y recordando lo ocurrido temblé ante la idea de tener que soportar aún más pero fue la curiosidad lo que acabó imponiéndose quien me preguntaba era ese malvado personaje y cómo había llegado al interior del castillo ¿por qué podía querer vengar la muerte del pobre Miquel y cómo se había transmitido la maldición durante el gran número de siglos pasados desde la época de Charles el peso del espanto sufrido durante años desapareció de mis hombros ya que sabía que aquel a quien había abatido era lo que hacía peligrosa la maldición y viéndome ahora libre ardían deseos de saber más del ser siniestro que había perseguido durante siglos a mi linaje y que había convertido mi propia juventud en una interminable pesadilla dispuesto a seguir explorando me tanteé los bolsillos en busca del eslabón y el pedernal y encendí la antorcha de repuesto enseguida la luz renacida reveló el cuerpo retorcido y achicharrado del misterioso extraño esos ojos espantosos estaban ahora cerrados desasosegado por la visión me giré y accedí a la estancia que había al otro lado de la puerta gótica allí encontré lo que parecía ser el laboratorio de un alquimista en una esquina se encontraba una inmensa pila de reluciente metal amarillo que centelleaba de forma portentosa la luz de la antorcha debía de tratarse de oro pero no me detuve a cerciorarme ya que estaba afectado de forma extraña por la experiencia sufrida al fondo de la estancia había una abertura que conducía uno de los muchos barrancos abiertos en la oscura ladera boscosa lleno de asombro aunque sabedor ahora de cómo había logrado ese hombre llegar al castillo me volví intenté pasar con el rostro vuelto junto a los restos de aquel extraño pero al acercarme creí oírle exhalar débiles sonidos como si la vida no hubiera escapado por completo de él horrorizado me incliné para examinar la figura acurrugada y abrasada del suelo entonces esos horribles ojos más oscuros que la cara quemada donde se albergaban se abrieron para mostrar una expresión imposible de identificar los labios agrietados intentaron articular palabras que yo no acababa de entender una vez capté el nombre de Charles y en otra ocasión pensé que la palabra años y maldición brotaban de esa boca retorcida a pesar de todo no fui capaz de encontrar un significado a su habla entrecortada ante mi evidente ignorancia los ojos como pozos regalos navegaron una vez más malévolamente en mi contra hasta el punto de que inerme como veía mi enemigo me sentí estremecer al observarlo súbitamente aquel miserable animado por un último rescoldo de energía alzó su espantosa cabeza del suelo húmedo y hundido entonces recuerdo que estando yo paralizado por el miedo recuperó la voz y con aliento agonizante vociferó las palabras que en adelante habrían de perseguirme durante todos los días y las noches de mi vida necio gritaba no puedes adivinar mi secreto no tienes bastante cerebro como para reconocer la voluntad que durante seis largos siglos ha perpetuado la espantosa maldición sobre los tuyos no te he hablado del gran elixir de la eterna juventud no sabes quién desveló el secreto de la alquimia pues fui yo 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 fui yo yo que he vivido durante seiscientos años para perpetuar mi vergüenza porque yo soy Charles fin el pescador del cabo del halcón un cuento de Lovecraft por la costa de Massachusetts se rumorean muchas cosas acerca de Noconger algunas de ellas solo se comentan en voz muy baja y con grandes precauciones tan extraños rumores circulan a lo largo de toda la costa difundidos por los hombres del mar del puerto Tensmouth sus vecinos ya que él vivía unas pocas millas más al sur en el cabo del halcón ese hombre se debe de que allí en las épocas migratorias se puede ver a los halcones peregrinos los esmerejones y aún los grandes jerifaltes sobrevolar aquella estrecha lengua de tierra que se adentra en el mar allí vivió en Noconger hasta que no se le vio más pues nadie puede afirmar que haya muerto era fuerte de pecho y hombros anchos y con los largos brazos musculosos pese a no ser un hombre viejo llevaba barba y coronaba su cabeza una cabellera muy larga sus ojos azules se hundían en un rostro cuadrado cuando llevaba su chubasquero de hombre de mar con el sombrero haciendo juego parecía un marino desembarcado de alguna vieja goleta siglos atrás era un hombre taciturno vivía solo en casa de piedra y madera que él mismo había construido donde podía sentir el viejo soplar y escuchar las voces de las gaviotas de las golondinas del aire y del mar y desde donde podía admirar el vuelo de las grandes aves migratorias en sus viajes hacia tierras lejanas se decía de él que entendía con ellas que hablaba con las gaviotas y las golondrinas con el viento y con el golpeante mar y aún con otros seres invisibles que sin embargo emitían en unos tonos extraños algo parecido a los mudos sonidos de ciertas grandes bestias batracias desconocidas en los pantanos y ciénagas de la tierra conger vivía de la pesca y aunque esta escaseaba le era suficiente por el día y por la noche echaba sus redes al mar lo que sacaba lo llevaba a Innsmouth a Kingsport o aún más lejos para venderlo pero una noche le dieron llegar solo a Innsmouth no traía nada de pesca y permanecía con los ojos muy abiertos atónitos como si hubiese estado mirando mucho tiempo la puesta de sol y se hubiese quedado ciego en las afueras de la ciudad entró en una de las tabernas donde solía ir se sentó en una silla solo y se puso a tomar una cerveza algunos curiosos que estaban acostumbrados a verle se acercaron a su mesa para beber con él hasta que bajo los efectos del alcohol empezó a balbucear pero hablaba como si lo hiciese para sí mismo y sus ojos no parecían ver a nadie decía que había visto algo maravilloso esa noche había sacado su barca hasta el arrecife del diablo situado a más de una milla de Innsmouth y allí había echado su red sí había sacado muchos peces pero en su red había algo más algo que era una mujer y que sin embargo no lo era algo que le hablaba como un ser humano pero con el tono gutural de una rana y con el acompañamiento de una música flautada como la que en los meses de primavera se oye en los pantanos algo que tenía una gran incisión profunda y ancha en lugar de una boca pero una infinita dulzura en sus ojos algo que llevaba bajo el pelo largo que caía de su cabeza hendiduras como agallas algo que le rogaba y le suplicaba para que le dejara volver a los fondos del mar algo que le prometió a cambio su propia vida si alguna vez la necesitaba una sirena dijo uno con una risotada no era una sirena dijo Enoch Conger porque tenía piernas aunque los dedos de sus pies eran como los de los palmípedos y tenía manos aunque los dedos de sus manos eran como los de sus pies y la piel de su casa era la piel de su cara como la mía aunque su cuerpo tenía el color del mar se rieron de él pero él no les escuchó solo uno de ellos no se rió porque había oído a los viejos hombres y mujeres de Ice Mouse contar unas historias muy extrañas que se remontaban a los tiempos de los barcos clippers y del comercio con las indias orientales según los ancianos en aquellos tiempos se había celebrado algunas bodas entre hombres de Ice Mouse y mujeres de las islas del pacífico sur hablaban luego de extraños acontecimientos ocurridos en el mar cerca de Ice Mouse ese hombre no se rió simplemente escuchó se cayó y luego se marchó sin hacer ruido a las risas burlonas de sus compañeros pero Enos Conger no reparó en él como tampoco se dio cuenta de las risas que había provocado continuó su relato explicó cómo había sacado a la criatura de las redes en sus brazos describió la sensación que le había producido el contacto con su piel fría y la textura de su cuerpo contó cómo la había soltado cómo la vio nadar y sumergirse entre las rocas del arrecife del diablo cómo la vio aparecer de nuevo levantar sus brazos una última vez hacia arriba y desaparecer para siempre después de aquella noche Enos Conger volvió poco a la taberna cuando venía era para sentarse solo y eludir a cuanto le preguntaban por su sirena y querían saber si le había hecho alguna proposición antes de dejarla libre volvió a mostrarse taciturno no hablaba poco bebía su cerveza y se iba lo único que se sabía era que ya no pescaba cerca del arrecife del diablo que echaba sus redes en algún otro lugar próximo al caballo del cabo del halcón aunque se rumoreaba que temía volver a ver la cosa extraña que había cogido aquella noche entre sus redes se le veía con frecuencia en la punta de la estrecha lengua de tierra de pie mirando al mar como si esperase ver aparecer una embarcación en el horizonte o el mañana que siempre ronda y nunca llega para los buscadores de futuro e incluso para muchos hombres sea lo que sea lo que esperan y piden a la vida en los congres se volvió cada vez más introvertido y él que había sido un asido cliente de la taberna de Ainsmouth acabó por no aparecer más por allí se limitaba a traer el pescado al mercado y volvía apresuradamente a su casa con las provisiones que necesitaba mientras tanto la historia de sus sirenas se extendió a lo largo de toda la costa y tierra dentro hacia Arcan y Tanguis por el Miskonik e incluso más allá en las negras y tupidas colinas donde vivía la gente menos inclinada a tomarse a broma estas cosas pasó un año y otro y otro y una noche llegó a Ismo la noticia de que Enos con él había resultado gravemente herido durante su solitaria pesca dos pescadores le habían visto pasar tendido en su barca y le habían socorrido como su casa del cabo del halcón era el único lugar donde quería ir le llevaron allí antes de ir rápidamente a buscar al doctor Gilman en Ismus cuando volvieron a casa de Enos Conger acompañados del médico el viejo pescador había desaparecido el doctor Gilman se obtuvo de comunicar su opinión pero los dos pescadores que le habían traído cuchillaron y contaron a quien quería oírlo el singular relato hablaron de la gran humedad que reinaba en la casa de las innumerables gotas de agua que se deslizaban a lo largo de las paredes que colgaban del picaporte de la puerta y que empapaban la cama donde habían dejado a Enos Conger antes de salir en busca del doctor hablaron de las huellas mojadas dejadas en el suelo por unos pies palmípedos aunque aquellas huellas eran muy profundas a lo largo de todo su recorrido desde la casa hasta el mar como si un gran peso tan grande como el de Enos Conger hubiese sido llevado por esos pies obligados a hundirse en el suelo a cada paso hasta dejar la nítida impresión de su dibujo pronto se enteró todo el mundo de lo sucedido pero la gente se reía de los pescadores pues no había más que una sola línea de huellas y Enos Conger era un hombre demasiado pesado como para que alguien pudiese cargar con él todo el recorrido el doctor Gilman no había hecho el menor comentario salvo que había visto pies palmípedos en algunos habitantes de Aismus pero que los dedos tenos con Ger que había examinado en alguna ocasión eran normales y no palmípedos algunos curiosos algunos curiosos fueron a la casa del cabo de Alcón para ver si podían descubrir algo nuevo pero volvieron desilusionados no vieron nada y se sumaron a los que se burlaban de los infelices pescadores al cabo de algún tiempo aquellos dos pobres hombres fueron reducidos al silencio y no faltaron quienes dejaron caer la sospecha de que ellos eran quienes habían hecho desaparecer a Enos Conger y habían inventado aquella historia para encubrir su acción el rumor se extendió también a otros lugares donde quiera que haya ido Enos Conger no volvió a su casa del cabo del Alcón el viento y el tiempo la destrozaron a su antojo arrancaron una tabla aquí y otra allá desgastaron los ladrillos de la chimenea rompieron las ventanas y hundieron el tejado las gaviotas las golondrinas y los halcones que la sobrevolaban no volvieron a oír la voz que en un tiempo les había contestado poco a poco a lo largo de la costa los rumores que circulaban en torno al asesinato se acallaron pero surgieron ciertos signos oscuros que si bien descartaban cualquier posibilidad de homicidio inducían a pensar en algún fenómeno mucho más aterrador e inexplicable un día en que el venerable jesus harper patriarca de los pescadores de la costa bajó a tierra con sus hombres juró haber visto acerca de la recife del diablo a un extraño grupo de criaturas que nadaban esos seres según decía no eran humanos del todo ni batracios tampoco eran criaturas anfibias que cruzaban en agua mitad al estilo de los seres humanos y mitad como ranas formaban un grupo de más de 40 y eran machos y hembras habían pasado cerca de su barca y brillaban a la luz de la luna como unos seres espectrales surgidos de las profundidades del Atlántico parecían estar cantando a Dagón un canto de alabanza y entre ellos sí formando parte del mismo grupo había visto a Enos Conger nadando con los demás de uno como ellos y uniendo su voz a las suyas en el cántico de alabanza Atónito le había llamado Enox se había vuelto para mirarle y le había visto la cara luego todos así como Enos Conger se sumergieron bajo las olas y no volvió a verlos más Cuenta que por haber hablado tanto el viejo hombre fue reducido al silencio por miembros de los clanes March y Martin que según se decía estaban emparentados con algunos habitantes del mar la barca Harper no volvió a salir al mar el viejo no tenía ya que ganarse la vida ni los hombres que habían formado su tripulación Transcurrió mucho tiempo hasta que un día un hombre joven que había pasado su rille de Naismus y se acordaba de Enos Conger regresó al puerto de esta ciudad y contó cómo él en compañía de su hijo pequeño habían salido a remar a la luz de la luna ya habían pasado el cabo del halcón cuando de repente justo detrás de su barca y tan cerca que hubieran podido tocarle con un remo surgió el torso desnudo de un hombre entre las olas se mantenía en el agua tal como si otros a quienes no podían ver le estuvieran sosteniendo por debajo su cara el rostro de Enos Conger se volvía hacia el cabo del halcón y parecía mirar con nostalgia la casa que seguía allí en ruinas el agua chorreaba de su largo pelo de su barba y resbalaba sobre su cuerpo oscuro su piel debajo de las orejas tenía como dos grandes acallas y luego tan extraña y repentinamente como había surgido desapareció sumergiéndose en el mar a lo largo de la costa de Massachusetts cerca de Ice Mouth se rumorean muchas cosas acerca de Enos Conger y otras insinúan en voz baja fin el día de Naum Windward un cuento de Lovecraft al norte de Sandwich hay un vasto territorio abandonado que tras sucesivas ocupaciones por gente de Nueva Inglaterra canadienses de origen francés que vinieron después de ellos italianos y finalmente polacos ha recuperado en gran parte su estado salvaje los primeros habitantes vivieron de la tierra pedregosa y de los bosques que entonces cubrían aquella tierra pero no se cuidaron de repoblarla ni de conservar sus recursos y las generaciones sucesivas acabaron con la poca riqueza que quedaba los que vinieron después pronto se cansaron de intentar hacerla fértil y se marcharon a otros lugares es una parte de Massachusetts que no atrae demasiado a la gente las casas que un día se levantaron orgullosas están hoy tan abandonadas que resultaría imposible vivir en la mayoría de ellas con una cierta comodidad en las laderas menos abruptas quedan algunas granjas con tejados a la holandesa viejos edificios que encaramados sobre plataformas rocosas meditan acerca de los secretos de muchas generaciones de Nueva Inglaterra pero las huellas del abandono se ven por todas partes en las desmoronadas chimeneas en las abombadas paredes en las ventanas rotas de las casas y los establos varias carreteras cruzan aquel territorio pero nada más desviarse de la general que atraviesa el gran valle al norte de Tandwich se encuentra uno con caminos que no son más que sendas surcadas tampoco utilizadas como la mayoría de las casas del territorio se respira en este lugar una inconfundible atmósfera de vejez y soledad pero también de maldad existen zonas del bosque jamás tocadas por el hacha existen sombrías cañadas con enredaderas y arroyos sumidos en una oscuridad ininterrumpida incluso en días de deslumbrante sol en todo el valle brotan pocas señales de vida aunque existen unos cuantos habitantes recluidos en algunas de las granjas ruidosas incluso los halcones que vuelan a lo lejos en las alturas nunca se entretienen demasiado en el lugar y las grandes bandadas de cuervos atraviesan el valle sin descender a buscar una presa hace mucho tiempo tenía fama de ser un territorio en el que se practicaba el exereí ceremonias religiosas dedicadas supersticiosamente a las brujas y aún en la actualidad perdura esa triste fama no es un territorio para detenerse en el demasiado tiempo ni tampoco el más apropiado para atravesarlo de noche pero fue precisamente de noche en el verano de 1927 cuando hice mi último viaje al valle a la vuelta de Danwich a donde había ido a llevar una estufa no hubiera pasado por la zona situada al norte del pueblo abandonado de no haber tenido que hacer otra entrega y al caer la tarde decidió internarme en el valle en el lugar de rodearlo para alcanzarlo el otro extremo la poca luz que había alumbrado Danwich era ya prácticamente nula al llegar al valle y pronto oscurecería por completo el cielo estaba nublado por unas nubes muy bajas casi a la altura de las colinas de modo que me encontraba por así decirlo en una especie de túnel muy poca gente transitaba por aquella carretera podían tornarse otras para llegar al otro lado del valle y estaba esta tan abandonada y los matorrales tan crecidos que pocos conductores se arriesgaban a utilizarla todo habría ido bien puesto que la carretera me llevaba en línea recta hasta mi punto de destino y no había necesidad de abandonar la carretera general de no haber sido por dos hechos inesperados empezó a llover poco después de dejar Danwich había estado muy nublado durante toda la tarde y ahora por fin se abrió el cielo y empezó a jarrear la carretera brillaba bajo las luces de mi coche y esas luces pronto iluminaron algo más había recorrido unas 15 millas cuando me tropecé con una pequeña barrera en la carretera cuya señal me obligaba a desviarme más allá de la barrera se podía ver que la carretera estaba tan destrozada y en tan mal estado que era imposible circular por ella me desvié con cierto recelo si hubiera hecho caso a mi impulso de volver a Danwich para coger otra carretera me había librado de las malditas pesadillas que desde aquella noche de horror me han inquietado pero no lo hice había recorrido demasiado camino como para perder el tiempo volviendo a Danwich la lluvia seguía cayendo torrencialmente y era arduo y penoso conducir me desvié de la carretera y enfilé un camino cubierto parcialmente con gravilla habían limpiado los bordes y cortado ramas y árboles para hacer transitable el desvío pero poca cosa habían hecho por la carretera en sí y a los pocos metros llegué al convencimiento de que iba a tener problemas la carretera empeoraba progresivamente a causa de la lluvia mi coche a pesar de ser un Ford muy duro con ruedas relativamente altas y estrechas se hundía y marcaba el hendido de sus huellas a su paso y de cuanto en cuando se metía en grandes charcos de agua lo que ocasionó los primeros fallos del motor sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que el agua entrase en el motor e hiciera que se parase del todo así que me puse a buscar por los alrededores alguna señal de vida o por lo menos algún cobijo para el coche y para mí conociendo la soledad de ese valle hubiera preferido un estado abandonado pero en la oscuridad era imposible distinguir algo más que siluetas finalmente llegué hasta el pálido recuadro de luz de una ventana no lejos de la carretera los faros del coche me permitieron encontrar el camino que llevaba hasta la casa al entrar pasé cerca del buzón con el nombre del dueño toscamente pintado estaba algo borroso pero aún podía leerse Amos Stach los faros del coche iluminaban la vivienda y pude ver que se trataba de una casa antigua una de esas casas que incluían todo casa establo cocina en un único bloque con tejados de diferentes alturas afortunadamente el establo estaba abierto a la intemperie y al no encontrar otro refugio para el coche lo metí en el cobertizo esperaba hallar vacas y caballos pero se percibía una atmósfera de abandono y no había ni vacas ni caballos y el heno que impregnaba el ambiente con el aroma de viejos veranos debía llevar allí varios años no me detuve en el establo y me dirigía a la casa a través de la lluvia por lo que se podía observar desde el exterior la casa parecía tan abandonada como el establo era de una sola planta con una galería baja a la entrada no tardé en descubrir que el suelo estaba lleno de negros agujeros donde una vez hubo tablones de madera encontré la puerta y llamé durante un largo rato no escuché otro sonido que el de la lluvia que caía sobre el techo de la galería y luego sobre los charcos que había debajo golpeó otra vez la puerta y alcé la voz para decir ¿hay alguien en la casa? entonces una trémula voz que venía del interior preguntó ¿quién es? dije que era un vendedor que buscaba guarecerme de la lluvia la luz empezó a moverse del interior al compás de alguien que portaba la lámpara la ventana se ensombreció y una línea amarilla cada vez más intensa asomó por debajo de la puerta se oyó el sonido de cantados y cerrojos y entonces se abrió la puerta y apareció mi anfitrión ante mí con la lámpara en alto tenía aspecto de hechicero con una barba desigual que le cubría el cuello llevaba gafas pero me miraba por encima de ellas tenía el pelo blanco y los ojos negros al verme abrió los labios en una especie de sonrisa animal y me enseñó los pocos dientes que tenía el señor Stark pregunté le ha pillado la tormenta me dijo pase adentro y sé que sé no creo que la lluvia vaya a durar mucho le seguí hacia adentro al cuarto interior donde se había dirigido a la entrada primero había cerrado la puerta con candados y cerrojos cosa que me llenó de inquietud debió de haber notado mi mirada inquisitiva puesto que tras depositar la lámpara sobre un libro que había en la mesa de la habitación se dio la vuelta y dijo con una risotada fría es el día de Nacum Winvor pensé que sería Narurno la risotada decayó hasta convertirse en espectro de una risa no señor mi nombre es Fred Hadley soy de Boston no he estado nunca en Boston dijo Stack nunca he ido más allá de Arkham el trabajo de la tierra me retiene aquí me he tomado la libertad de dejar el coche debajo de su cobertizo espero que no le importe a las vacas no le importará se rió de su propia broma después sabía perfectamente que no había vacas en su establo yo no conduciría uno de esos cacharros de ahora pero ustedes la gente de ciudad ya se sabe no pueden vivir sin un automóvil no me imaginaba que se me notase que era un hombre de ciudad dije con ánimo de seguirle la corriente puedo distinguir a un hombre de ciudad al primer golpe de vista de vez en cuando se instala alguno en el distrito pero pronto se van supongo que esto no le gusta nunca he estado en una gran ciudad de todas maneras creo que no me gustaría siguió divagando de esta forma durante tanto tiempo que pude dedicarme atención a observar cuando me rodeaba y a hacer una especie de inventario de la habitación por aquel entonces cuando no me hallaba al volante de la carretera pasaba el tiempo en el almacén de Boston y había pocos con tanta práctica como yo para inventariar cuanto veía de modo que no me llevó tiempo a hacer el inventario de la habitación de Amos Stag y ver que estaba llena de cosas que un anticuario pagaría bien había muebles de hacía casi dos siglos si no me equivocaba y bonitos adornos cristalería y porcelana de Haviland en un rincón y había piezas hechas a mano vanilas tinderos de madera con tapón de corcho candelabros un atril como aquellas que se encontraban en las casas de Nueva Inglaterra de hace varias décadas lo que también evidenciaba que la casa se mantenía en pie desde hacía muchos años ¿Vive usted solo señor Stag? le pregunté interrumpiéndole ahora sí antes estaban Molly y Dewi a ver se fue cuando era un niño y ella murió de una pulmonía estoy solo de hace cerca de siete años mientras hablaba pude observar en el un aire de espera como si estuviera pendiente de algo parecía estar constantemente a la escucha de algún sonido distinto al de la lluvia pero no se oía nada solo el crepitante ruido de un ratón que mordisqueaba en alguna parte de la vieja casa nada más que eso y la incesante lluvia él seguía escuchando con la cabeza ligeramente inclinada los ojos empencallecidos como si le molestase la luz de la lámpara en su cabeza brillaba la calva de la coronilla rodeada de un estrecho círculo de pelo blanco y alborotado tenía unos ochenta años quizá eran solo sesenta y la vida de reclusión le había vejentado ¿no vio a nadie en la carretera? preguntó de repente de Danwich aquí no me tropecé con nadie cerca de diecisiete millas creo media milla más o menos dijo y empezó de nuevo con su risotazas mostrando un regocijo que ella no podía contener hoy es el día de Wentworth Nahun Windworth sus ojos se empequeñecieron de nuevo por un instante ¿ha sido vendedor por esta zona durante mucho tiempo? tiene que haber conocido a Nahun Windworth no señor no lo conozco me dedico a vender en las ciudades muy pocas veces en el campo casi todo el mundo conocía a Nahun Windworth continuó pero ninguno le conocía tan bien como yo ve aquel libro de allá señaló un libro forrado con papel que se apreciaba difusamente a causa de la mala iluminación es el séptimo libro de Moisés se aprende más en él que en cualquier otro libro que haya visto jamás era el libro de Nahun se rió de algún recuerdo y prosiguió oh ese Nahun Windworth era un tipo extraño y además malo y mezquino no me explicó cómo no llegó a conocerle le aseguré que nunca hasta entonces había oído hablar de Nahun Windworth pero empecé a sentir curiosidad por él y mi curiosidad aumentó todavía más al ver que era dado la lectura del séptimo libro de Moisés una especie de biblia para brujos que ofrecía todo tipo de hechizos y encantamientos un libro que deleitaba a todo aquel lector lo suficientemente crédulo para pensar en su veracidad vi también dentro del círculo alumbrado por la lámpara algunos otros libros conocidos una biblia igual de vieja que el libro de magia una selección de las obras de Cotton Matter y unos ejemplares de Arkane Advertiser encuadenados en un solo volumen quizá estos pertenecieran en su diana un Whitworth veo que está mirando sus libros observó mi anfitrión como si me hubiera adivinado el pensamiento dijo que podía quedármelos y los cogí buenos libros solo que necesito gafas para leerlos pude mirarlos si lo desea mírelos se lo agradecí y le recordé que me estaba hablando de Nahum Whitworth oh ese Nahum Whitworth dijo enseguida y se rió de nuevo no creo que me hubiese dejado todo ese dinero de saber lo que ocurriría no señor no creo que lo hubiese hecho y sin un recibo ni nada eran cinco mil y me decía que no necesitaba pagaré o papel de modo que no existían pruebas de que hubiese tomado ese dinero ninguna pero nosotros no lo sabíamos y fijamos una fecha de pago un día cinco años más tarde para que viniese a buscar el dinero cinco años y este es el día hoy es el día de Whitworth hizo una pausa y me dirigió la mirada con unos ojos alegres que reflejaban un regocijo contenido y al mismo tiempo sombríos porque también reflejaban miedo solo que él no puede venir porque dos meses escasos después de ese día le mataron en una cacería un tiro en la nuca un accidente por supuesto hubo quien murmuró que el disparo había sido mío pero tuvieron que callarse porque me fui directamente a Danwish al banco donde hice deposité un testamento para que su hija la señorita Jenny heredase todo a mi muerte y no fue un testamento secreto se lo hice saber a todos para que dejasen de hablar tanta tontería y el préstamo no pude evitar la pregunta el plazo no vence hasta la medianoche de hoy dijo con su risa entrecortada y no parece que Nahum pueda ahora cumplir con su cita ¿verdad? supongo que si no viene el dinero será mío y no puede venir de lo cual me alegro porque no lo tengo no pregunté por la hija de Winford ni de cómo le iba a decir verdad comenzaba a sentir el cansancio del día después de tantas horas de coche y de lluvia mi anfitrión debió de notármelo pues se cayó me observó y luego me preguntó después de una pausa que me pareció bastante larga tiene mala cara ¿está cansado? me temo que sí pero me marcharé en cuanto amaine un poco la tormenta le diré una cosa no tiene necesidad de quedarse aquí sentado escuchándome le daré otra lámpara y puede ir a recostarse en el sofá que hay en la otra habitación si deja de llover le llamaré no quiero quitarle su cama señor Stag me acuesto tarde por las noches dijo habría sido inútil protestar se había puesto de pie para encender otra lámpara de petróleo y minutos después me llevaba a la habitación donde estaba el sofá de paso cogí el séptimo libro de Moisés movido por la curiosidad de las maravillosas cosas que según había oído contar en él se hallaban aunque mi anfitrión me miró de un modo extraño no hizo ninguna objeción y volvió a su mecedora de mimbre en el cuarto de al lado sin importunarme afuera seguía lloviendo torrencialmente me acomodé en el sofá un mueble anticuado cubierto con una pequeña pieza de cuero y con un respaldo alto acerqué más la lámpara porque su luz era muy tenue y empecé a leer el séptimo libro de Moisés pronto me di cuenta de que era un interesante batiburillo de hechizos y conjuros que apelaban a príncipes de los infiernos como a fiel mefistófeles marbuel barbuel a níquel y otros los hechizos eran de varios tipos unos para curar enfermedades otros para conceder deseos algunos con objeto de alcanzar el éxito en las empresas y otros para vengarse de los enemigos a menudo se prevenía al lector de lo maléfico de algunas expresiones con tanta insistencia que quizá por ello precisamente tome nota de la peor de ellas y a la vez la que más me llamó la atención y que era nada menos que el hechizo para reunir a todos los demonios y espíritus o para revivir a los muertos una vez copiada no dudé en repetirla varias veces en voz alta sin esperar que ocurrise nada malo y así fue cerré el libro y miré el reloj las once parecía que llovía menos ahora la lluvia no era tan torrencial había comenzado ese aminoramiento que siempre anuncia el final próximo de una tormenta observé bien la habitación para no tropezar con algún mueble cuando regresaba a la habitación donde estaba mi anfitrión apagué la luz y me dispuse a descansar un rato antes de ponerme otra vez en carretera pero a pesar de mi fatiga no lograba descansar no se debía solo a que el sofá era duro y frío sino también a que la atmósfera de la casa me oprimía al igual que su dueño había en ella un no sé qué de resignación parecía esperar lo inevitable como si ella también supiese que antes o después sus cimientos batidos por el viento harían abrirse las paredes se hundiría el techo y se pondría fin a su preciosa existencia pero había algo más que esta atmósfera común a todas las casas viejas era una resignación mezclada con aprehensión la misma aprehensión que había hecho titubear al viejo ambos cuando llamó a la puerta y pronto me encontró escuchando al igual que algo más que aquel goteo de la lluvia menguante y aquel incesante roer de los ratones mi anfitrión no se estaba quieto a cada rato se levantaba de la silla le oía deslizarse de un lado a otro ahora a la ventana ahora a la puerta iba a mirarlas se aseguraba de que estaban cerradas y volvía a sentarse algunas veces murmuraba entre dientes quizá había he bebido demasiado tiempo solo y había caído en el hábito común a las personas solitarias de hablar consigo mismo casi todo lo que decía era incomprensible apenas audible pero en un momento dado logré captar algunas palabras me di cuenta entonces que una de las cosas que ocupaban su mente eran los intereses del préstamo que debía a Ana un Whitworth caso de que fueran reclamados 150 dólares al año vienen a ser 750 decía en un tono que denotaba espanto añadió algo más respecto a lo mismo y luego algunas palabras sueltas que me preocuparon más de lo que estaba dispuesto a admitir después de atar ciertos cabos algo que había dicho el viejo me resultaba incómodo y sin embargo no había dicho nada más que me caí había farfullado y después siguieron una o dos frases más sin sentido eso fue todo y de nuevo una reta y la de palabras incomprensibles se disparó en un santiamén más palabras sin sentido o inaudibles no sabía que apuntaba a Nahum a continuación farbulló otra vez sin que se le entendiese nada quizá el viejo le aguijoneaba su conciencia en verdad la triste resignación de la casa era suficiente para invitar al viejo a rememorar sus más negros recuerdos ¿por qué no habría seguido a los otros habitantes del valle cuando se marcharon de aquel territorio? ¿qué le había impedido hacerlo? había dicho que estaba solo y por supuesto estaba solo en el mundo al igual que en la casa de otro modo no hubiera habido sazón alguna para convertir a la hija de Nahum Windhor en su heredera sus zapatillas se arrastraban por el suelo sus dedos removían papeles fuera los pájaros engañapastores empezaban a oír señal de que en algunas partes del cielo empezaba a clarear y pronto sonó una algarabía de ellos suficientes para ensordecer a un hombre escuché a mi anfitrión oigan a los engañapastores están llamando un alma Glenn Watley se está muriendo al disminuir el ruido de la lluvia el de los engañapastores aumentaba en volumen pero pronto me adormecí y caí en un leve sueño me aproximé a una parte de mi historia que me hace poner en duda la fidelidad de mis sentidos puesto que al mirar hacia atrás pienso que algo así es imposible que ocurra muchas veces ahora pasados los años pienso si lo habrá sido todo un sueño pero conservo aún algunos recortes de periódicos que prueban que no ha sido así recortes que hablan de Amos Stuck de su legado a Jenny Windworth y lo más extraño de todo del infernal destrozo de una tumba medio olvidada en una colina de aquel valle maldito no había dormido mucho cuando de pronto me despertó había dejado de llover pero los engañapastores se habían acercado a la casa y su algarabía era ensortecedora algunos de los pájaros estaban debajo de la ventana donde me encontraba y el techo de la galería debería estar cubierto por estas criaturas nocturnas no cabe duda de que fue su clamor el que me despertó de ese ligero sueño que me adormecía esperé un momento a espabilarme y luego me incorporé había dejado de llover y me sería más fácil conducir ya no corría peligro de pararse el motor de mi coche pero nada más ponerme en pie alguien golpeó la puerta de la calle me senté inmóvil sin hacer ruido y sin escuchar ningún ruido de la otra habitación golpearon de nuevo esta vez con más fuerza ¿quién es? preguntó Stack no hubo respuesta vi moverse una luz y pude escuchar la triunfante exclamación de Stack ya ha pasado la medianoche había mirado su reloj y al mismo tiempo miré yo el mío el suyo estaba adelantado diez minutos fue a abrir la puerta adivinó que dejaba la lámpara en el suelo para poder quitar los candados no podía saber si pensó en volver a cogerla como había hecho cuando me abrió a mí oí que alguien abría la puerta él u otra persona y entonces resonó un terrible alarido el grito de Amos Stack preso de furia y terror no 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 vete no lo tengo no lo tengo te digo vete tropezó y se cayó y casi inmediatamente pude escuchar un grito sofocado el ruido de una respiración entrecortada el murmullo de un suspiro me puse en pie y me dirigí hacia la puerta de esa habitación entonces por un momento me quedé clavado incapaz de moverme de gritar ante el espenulante espectáculo que presenciaron mis ojos Amos Stack estaba tendido en el suelo boca arriba y sentado horcajada sobre él un esqueleto con sus huesudos brazos sobre la garganta sus dedos en el cuello y detrás del cráneo los destrozados huesos por donde una vez penetró una bala esto vi en ese terrible momento luego afortunadamente me desmayé cuando recobré el sentido algo después todo estaba en silencio en la habitación y la casa llena de el húmedo aroma de la lluvia que entraba por la puerta abierta fuera los engañapastores aún cantaban y el reflejo de la luna se extendía en el suelo como pálido vino blanco la lámpara todavía alumbraba pero mi anfitrión no se encontraba en su silla yacía en el mismo sitio donde lo había visto por última vez en el suelo mi impulso en aquel momento fue escapar de aquella horrible escena lo antes posible un sentimiento de piedad me hizo acercarme a Amostak para asegurarme de que no había nada que hacer fue esa desdichada pausa la que me trajo el momento de mayor terror terror que me hizo huir de aquel lugar maldito como si me persiguesen todos los demonios porque cuando me incliné sobre él para asegurarme de que estaba muerto pude ver incrustados en la descolorida piel de su cuello los blanquecinos huesos de los dedos de un esqueleto humano y mientras los observaba los huesos sueltos se separaron del cuello y se alejaron del cuerpo corriendo por el pasillo y adentrándose en la noche para reunirse con el espantoso visitante que había acudido desde su tumba a la cita con Amostak fin con Amostak con Amostak con Amostak